Estimado ingeniero, de nueva cuenta nos dirigimos a usted para en esta ocasión manifestarle nuestro rechazo al comunicado emitido por ustedes hacia vigilantes ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa Asociación Civil con fecha 20 de julio del año en curso, donde nos advierten y amenazan a todos los usuarios de que a raíz de un contrato firmado por ustedes, con buro de crédito, los usuarios que no estén al corriente en sus pagos, sea cual sea el importe de su adeudo de energía eléctrica, serán turnados al dicho buro. Ignoramos si la ley les asiste en este caso, pues estamos viendo la deshumanización de CFE y una actitud pasiva por parte de los funcionarios y trabajadores de comisión ante la amenaza de destinos de que son objeto, la pérdida del sentido social con la que fue creada la comisión, por lo que solicito de ustedes lo siguiente. Número uno, nos informen si la empresa que usted representa en la División Noroeste sigue siendo una paraestatal o en su defecto, si es una empresa privada o bien qué tipo de personalidad jurídica tiene. Dos, si en la actualidad es una empresa privada nos informe quién o quiénes son los propietarios o accionistas. Tres, solicitamos en los informes derivados del contrato que ustedes dicen haber signado con el buro de crédito, solicitamos los informes a cuánto asciende el pago que hace la CFE por el servicio de boletinar a los usuarios, cantidad que solicitamos sea mensual, bimestral, semestral, anual, etcétera. Nuestro propósito es conocer el monto de este gasto. Cuatro, solicitamos copia simple del contrato que CFE dice haber signado con el buro de crédito. Cinco, si no es una empresa privada, nos informe en qué momento dejó de tener el sentido social con el que fue creada por el presidente Adolfo López Mateos que en su discurso de nacionalización dijo hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo y todos estaremos atentos y vigilarse para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo